Todo está listo para que Saúl Canelo Álvarez defienda sus títulos ante el turco Avni Yildirin. Este viernes en la ceremonia de pesaje, ambos pugilistas superaron la báscula sin problemas, marcando por debajo de las 168 libras, límite exigido en la división, lo que le da luz verde a este combate. Canelo Álvarez se juega las coronas del CMV y el AMV, quien llega con 13 peleas sin conocer la derrota. Por su parte, Avni Yildirin, retador obligatorio, llega con una marca de 21 victorias, 12 de ellas por la vía del knockout y 2 derrotas. Sin embargo, desde su última pelea contra Dirrell, con el que perdió por decisión en el 2019, no ha vuelto a subir al ring. El gran encuentro tendrá lugar este sábado 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Déjanos tus comentarios. Esto es Visión TV. Visión TV. Visión TV.